Bueno, stand-up, recomendado por Marito, que es un experto. En el primer término, Luciano, me llena con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Bien. Bien, me alegro. Yo estoy chocho de estar acá, la verdad no puedo creer, es como un sueño hecho realidad estar acá con ustedes. No puedo creer, hace años que sueño con estar acá, no puedo creer estar acá en... En Bendita. Bendita, bendita. Miren que estamos atrasados, el futuro llegó pero estamos atrasados todavía. Si se fijan en libros, diarios, revistas de hace 20, 30 años, decían que en esta época los autos iban a volar zarpados por el cielo. Es verdad. Y el último avance en medios de transporte es la tarjeta SUBE. Como, me están debiendo unas alitas, algo, ¿no? Estamos atrasados, estamos en el 2012 y todavía no encontramos una forma práctica de envasar el queso en fetas. Viste que abrís el paquete y es una feta sola, gorda, pegoteada, escalonada. Los únicos que más o menos la sacaron son los que hacen el queso dambo. Vieron que pusieron una feta, un separador de film, una feta, un separador... Ahora que vos sabés de queso, ¿eh? Pero son demasiado transparentes los señores. Y no me molesta tanto que se caigan en la mesada y no encontrarlos, sino la cantidad de sanguchitos de queso y nylon que me... Te seca el vientre, el nylon, no te es recomendable el nylon. Estamos atrasados, recién hace un par de años acá en Argentina aprobamos el matrimonio gay. ¿Qué tiene ser gay? Che, qué tanto con ser gay hay que ser más abiertos. En Rusia son mucho más abiertos. En Rusia ser gay es un nombre. Dejé ser más abiertos. Yo tengo un amigo ruso. Encima vos les decís gracias y ellos dicen es pasiva. Ay, no quería saber tanto. ¿Por qué estás adentro eso? Estamos atrasados, 2012, los aires acondicionados valen fortuna, son de diseño y todavía chorrean agua. Algo están haciendo mal, no sé que no me dedico a eso, pero algo están haciendo mal. Encima el bidón lo tenés que poner vos. Le falta una parte que venga con un tapercito o algo. Encima generan tensión, segunditos de tensión. Viste, voy caminando por la calle y me cae una gotita. Están los segundos de tensión entre... Caramba, ¿fue un aire o fue una paloma? Segunditos de tensión como cuando conoces a alguien que tiene un ojo para cada lado. Que tratás de detectar con cuál te mira realmente para no quedar mal, ¿viste? Con ese me mirás. ¿En otro para qué lo trajiste? Me confundí, ponete un parche, algo. Ya sé, no es tu culpa tener un ojo para cada lado, pero mía tampoco. Hacela fácil, presentate. Hola, soy Irma, te miro con este. Y todos contentos, es mucho más simple. Vamos bien de tiempo, Beto, que se nos ponen bien. Igual mi mamá siempre me dice, más vale que sobre y no que falte. Y yo le digo, excepto en lo que a largos de soga de Banshee Jumping respecta. El chichón que te queda. Siempre me salgo con la mía. Yo soy cabeza dura, soy terco. A mí me dicen que soy terco como una congregación de chivitas que no quieren salir de ahí. Re terco. Se me mete algo en la cabeza y lo tengo que hacer. El otro día, por ejemplo, voy a la farmacia y digo, hola, ¿tenés preservativos? No. ¿Pastillas del día después? No. Dame una bolsa de pañales. Buenas, gracias, muchas noches. Un luchanito, felicitaciones. Dato, dato de Luciano. Red social, Facebook y página. Estoy en Twitter, soy Lucho Mellera. En Facebook, Luciano Mellera. Tengo mi página que es uncomediante.com.ar. En Taringa soy Natanel 10, si quieren. Estoy todos los sábados, 22.30, con distintos en Paseo de la Plaza, en la sala de Cavern. Y si quieren hacer stand-up, estamos dando un taller. Entran a mi página, uncomediante.com.ar y ahí les explicamos un poquito. Los aprobamos, Marito. Claro que sí. Gracias, Lucianito, un lujo. Paso.